La tierra es nuestra casa. ¿Tú cuidas tu casa? ¿Qué forma? Parte de la naturaleza. Si la naturaleza sufre, tú también sufre. ¿Cómo puedes ayudar a la naturaleza? Recicla la basura separando tus residuos. El agua tienes que ahorrar. Si te limpias los dientes, cierra el grifo. Tienes la junta, papeles y cartones. En el verde los cristales. Al plástico dile que no, que contamina un montón. En el amarillo los plásticos, las latas y los catadines. La pila en su sitio. Y recuerda, el planeta puede vivir sin ti, pero tú no puedes vivir sin el planeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video